¡Qué bonita rola! ¡Qué bonita rola de Antaño! Cuando se acuerda en calle, cuando se bajaba en la microbus. ¡Alla! ¡Rosy Huerta! Las cámaras de... Las cámaras de Puebla. Y con todo el destino. ¡Como! Esa noche, no me lo dice. La cumbia ataca bien. ¡Alla! ¡Sonido tender! Este papeles y papelitos, llegaron mis favoritos. Toda la troma camatera, niños sin amor. Ese famoso sping, Rucho Chivo. Danilo y Sping. Toda la mano de San Andrés. ¡Chao, da Puebla! Estoy llorando. No lo puedo creer. ¡Hermano Sanja! ¡Como! Pensé que iba a llorar. ¡No! ¡Ay, lejos con un amor! ¡Pero por tu amor! ¡Pero por tu amor! ¡Ay, ay, ay! Así dice Manuel Grano. ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele por tu amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele el corazón! Me duele por tu amor 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 Primera vez Hay donde ser medio metro Medio metro Cabrera Ahí va Pues es que pa' los sabientes compadre El paso de El gorila ¡Ey! 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 Hay que ser originales, otra compadre ¡En paso del gorila! ¡Allá! ¡Súbale! ¡Dale, Manuel Carlos! ¡Dale, Manuel Carlos Richie Boy! Antes, fanático de Lalo Yupi Marrera Rodrigo Martínez, el famoso Muchísimo, Charal Héctor, Cris, L.T.G. Fernando, Henry, Pepe Emanuel, El Pinocho Para los reyes de la calle ¡Siempre, siempre! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Nunca pensé Que iba a llorar! ¡Qué bonito está bailando la banda! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ay! ¡Me duele el corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mi amor! ¡Qué corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele el corazón! ¡Es mi saliva, dice el de Chivoy! ¡Me duele por tu amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mi amor! ¡Para el que baile seguido! ¡Llamativo! ¡Para! El golpito del sabor Managüera Toda Managüera Toda la banda del seminario Rosy Juan La cumbia de Ana Gabriel Mi compadre en Chicago Cómo le duele, cómo le duele Qué bonita Rola Toda la banda de Puebla Producciones de Speed Toda la banda de Cabotera Qué bonita Rola Qué bonita Rola Para Luñas Chiquito por los impresantes Pero puede luz que no me veo Primera vez Estoy llorando Menos por un amor No lo puedo No, 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 no No, 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 no Nos sentamos y camina por favor Saludos para José Salado Pampo Tropical Pampo Tropical Pampo Tropical Pampo Ay, ay, ay Me duele el corazón Richie Boys Ay, ay, ay Me duele el corazón César Cera King Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele el corazón So estamos en la presencia de Ángel Torres, por favor Me duele el corazón Ángel Torres Se le está ganando el Chilango Pampo Tropical